Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2 Y hoy chicos y chicas vamos a hacer la primera batalla de cajas del juego ¿Y qué vamos a apostar? El ganador se va a llevar 3 cuchillos, por lo tanto hay muchísimo en juego Y mi invitado especial es Spirus, ¿qué tal compañero? Día duro, día duro, vamos a clasificarlo como día jodido, ya está Solo os diré que la primera parte de esta batalla la tenéis en la descripción Nos hemos apostado el primer cuchillo que hemos sacado en Counter Strike 2 Aparte del valor de dinero también hay valor sentimental, la tenéis en su canal Y nosotros nos vamos a apostar 3 cuchillos pero de Kidron, ¿vale? El perdedor tendrá que abrir 3 cajas de cuchillos y dárselas al ganador También puede hacer upgrade y lo que quiera ¿Cómo funciona la batalla de cajas? Es muy simple ¿Quién saque la categoría más alta? Gana si saca una roja y el otro 5 rosas Da igual, el de la roja es el ganador En caso de empate iríamos a la categoría anterior Si cada uno saca una roja, perdonad, iríamos a la rosa, luego a la morada, etcétera, etcétera Chiquemirus, ¿estás preparado? Sí 3, 2, 1 Vamos a ver, Chiquemirus Vamos a ver si sacamos Te digo una cosa, lo que me haría más feliz es que alguno sacara un cuchillo para el título del vídeo Así que se imaginan No lo hemos sacado nunca Nunca jamás No hemos sacado tú y yo ¿Cuántas batallas somos? Esta será nuestra tercera batalla Sí, sí, creo que es la tercera, porque hicimos una en Keydrop y dos en Counter Strike Esta será la cuarta en teoría Es la cuarta y no hemos salido ni uno Y normalmente es decir que siempre ha ganado uno y el otro, ¿no? Ah, sí, siempre es... nunca ha ganado dos Puede ser el primer día Me están pasando cánticos de fuego a punta pala y no me está tocando ninguna Me ha pasado la primera roja La primera Bueno, a mí... Lógicamente no Tiene color azul No sé el tuyo, pero el mío tiene color azul Por ahora llevo cuatro azules Cuatro Pues yo me estoy poniendo morado No precisamente porque me toca ese color Caja croma Que ya vale dos euros Y caja donde nos puede tocar un Doppler, ¿eh? Doppler que han subido una barbaridad de precios Sobre todo en los fase 2 Que aún siguen igual, ¿eh? Los fase 2 Tendremos que hablar algún día de eso De hecho, me atrevería a decir que algún fase 2 se ve mejor que los zafiros La gente se está cazando virus Bueno, yo me he fijado Me he fijado que... Creo que a SQC le tocó el otro día un... Cuando salió contra el Stray 2 Le tocó un Karambit Que parecía un zafiro O sea, por la forma del brillo Muy bien, tío Muy bonito O sea, creo que no se diferencia tanto entre uno y otro No es como tan notorio el salto de categoría, ¿sabes? Eh... Personalmente... Claro, para la gente que tiene un zafiro Pide a Valve que espabile para que no lo tiene Y dice, bueno, que se queden las cosas igual Veamos lo que hace Valve Porque es cierto que hay algunas skins que las tienen que cambiar, ¿eh? Hay algunas que se ven peor Otras que se ven demasiado bien No sé qué hará Valve Creo principalmente que se deberían enfocar en el juego Que hay algunos bugs Oye, mi Dios, te digo una cosa Que solo me toca azul Solo ¿Solamente llevas azules? Solo Me alegro Porque yo llevo tres moradas O sea, esto es una... No estoy diciendo nada por no agafarlo No lo mufo, no lo mufo Pero no estoy diciendo nada, ¿eh? Estoy en silencio No, 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 tú estás callado Yo estoy aquí hablando de la vida Y tú... Trabajando en silencio Voy sumando poco a poco Tengo buenas vibes Tengo buenas vibes Yo te voy a ser totalmente honesto No tengo vibes de nada ahora mismo Sé que me lo debe 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 Una rosa es loco, ¿eh? No, no, una rosa... Y una roja... Otra moradita Y un cuchillo Tú sabes que estamos abriendo entre los dos 200 cajas, ¿no? Y tú sabes que la probabilidad de cuchillo es... Es una entre 391 Entre 400 Más o menos, ¿no? Por ahí Por lo tanto... Sí, una entre 200 No, entre 400 Ah, vale, vale Sí, tenemos un 50% Un 50%, ¿no? Diríamos... De quien nos toque algo Bueno, virus Ya ha abierto la primera... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cuchillo! ¡No me lo creo! ¿Cuál? ¡No lo sé! ¿Cómo que no lo sabes? Tú, tú, te comparto pantalla Te comparto pantalla Tú, tú, se va para el pecho ¡Platame tal estarado! Descubrimiento de caramelo A ver... Índice en el aro El cuchillo se usa normalmente con un agarre puesto al de la hoja Es un tiger tooth ¡El carambit! ¡Es un carambit! ¿Un tiger tooth? No No me lo puedo creer No, hay tiger tooth en croc ¡Aaah! 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 ¡No me lo puedo creer! ¡Un pase dos! ¡Cero con cero, seis! ¡Vamos! ¡Es un pase dos! Te lo he dicho que me lo debía ¡Te lo he dicho que me lo debía! ¿Y sabes cuánto vale eso ahora? ¡Jesucristo y más! ¡Qué barbaridad! ¡Puta! ¡Cabrón, enhorabuena! No, 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 no Se aplaude, se aplaude Están por las nubes O sea, el más barato normal Son Precio Precio dinero real ¿Vale? Te estoy hablando Precio buf ¿1200 dólares? Bueno Pero es que el fase dos Vale más Me parece que subí un 40% O algo así Me sabría mal Y esto lo digo también Te lo digo a ti en persona Y a todo el mundo Sacar un cuchillo de mierda Y ganar con ese cuchillo de mierda O sea A estas alturas Te lo digo con la mano en el pecho Quiero que no me salga nada Porque es mucha pasta, tío Qué semejante animalada Te ha tocado El segundo mejor ítem Porque el primero sería Un carambizafiro rubí Y te ha tocado un tipo AC2 Tío Nunca me ha tocado Hostia, la acántico de cuero Nunca me ha tocado nada de eso Te ha tocado atacántico ahora Y siento que está bien Pero no del todo O sea, siento que me debe Una bomba así ¿Cómo que no está bien, hijo de puta? Si me quieres poner el pero Ha sido el estado del doble Que ha sido 0-0-6 Cerca al minimal wear Sí, 0-0-6 5 Pero es como Es como sacarle un pelo ya Por... Espectacular Cuando he visto que llegaba el cuchillo Le daba automáticamente a la consola Es que lo tengo como el chip Ya pillado Por fin Por fin nos toca algo En una batalla de cajas, tío O sea, algo en plan Bomba Y Te queda lo de Kidro Es verdad Es verdad Primero vamos a acabar Que no la voy a No la voy a mufar Diez últimas, por cierto Diez últimas Sí Qué barbaridad Ni una rosa ¿A ti te toca alguna? Eh, no Rosas no Me ha tocado moradas Moradas tengo todas O sea, creo que tengo toda la colección O sea, tengo que sacar el 2, 4, 5 En 7 cajas Un cuchillo y una roja Bueno No está mal A ver, conociéndote Conociéndome No lo veo difícil Azul tras azul Igual es porque también llevas un cuchillo ¿Sabes? Hoy Bueno Si quieres se lo cambio Nah Tu primer cuchillo Es tu primer cuchillo, eh Sí ¿Por? Tu segundo cuchillo Bueno Yo creo que merece la pena, ¿no? ¿Te imaginas haber apostado eso? Ya, yo me vuelvo loco Te lo digo, eh Me quedan 3 A mí no, a mí no Yo estoy donete Te doy la mano Ha sido un GG espectacular Eh, no he podido hacer nada Espectacular, tío Qué locura Claro, te sacas un cuchillo Pues es automáticamente Ha sido la peor apertura de mi vida Creo Claro, me da todo azules, eh O sea Mira esto O sea, solamente se ven Desde aquí Hacia arriba Todo azules Y creo que alguna morada Y el cuchillo en medio Pero solamente eso, eh En la última no creo Creo, ¿no? Vale, ya está Pues ya he terminado Vale Te voy a compartir ahora pantalla, ¿vale? Te voy a ofrecer dos cosas Porque ¡Buff! ¡Buff! La caja Te ofrejo dos cosas Abrir las 3 cajas de cuchillo Como habíamos pactado Y lo que te toque te lo lleva Si quieres hacer alguna Puedes hacerlo La segunda batalla de cajas Con 3 cuchillos Contra un bot No, no, no Voy a ir a lo seguro Voy a ir a lo seguro O sea, tú quieres que abra 3 cajas, ¿no? Eh, sí Vale Lo normal es que le toque eso Ya Si tienes suerte Por cierto El otro día le tocó a uno Esto Eh, está Está muy Muy Suculenta Virus Te deseo la mayor de la suerte Porque yo ya he perdido la pasta Así que Vamos al lío Primera caja Casi ¿Te imaginas? Bueno, está bien Está bien Está bien Lo normal es que toque eso Pero a lo mejor Segunda Otra navajilla No pasa nada Y última caja Está bien, está bien Ok ¿Qué tiene la última? Un astagal Bueno La ha tocado Está bien Está bien Virus Está bien, está bien Puedes hacer un upgrade Si quieres Eh, no Métele en skinchanger A ver qué hay De los tres cuchillos Y ya está Skinchanger O sea No vas a hacer upgrade Soy amarrategui puro Jugó cagoneta A ver Jugó cagoneta Va Mete Mira, vamos a hacerlo así Mete un upgrade Al Al Un por dos A un 50% Y ya está Ponle ahí 500 dólares Desde 500 dólares El Ursus Me gusta el Ursus Vale Eh, el lado derecho Lo veo bien Cuando quieras La mejor de las suertes Titán Let's go Va bien Va bien Va bien Te lo lleva Virus Let's go Chavales, se corona Hoy hemos coronado Por partida doble Un carambit Gamma O sea, un carambit Doppler fase 2 Eh, lo voy a sacar Inmediatamente Para que se vean Que está aquí Transparencia absoluta Y Tarda Ah, que tienes una Wild Lily Tengo una Wild Lily Sí Haré locuras Estoy esperando A ver si Mira, mi oferta Ya está en curso Y me tiene que llegar O sea, porque no hay Vale Pues Pues nada Me lo firmas Y el día 8 Sí, por favor El día 8 te puedo pasar Te puedo pasar Te puedo pasar Vale, el día 8 Pasamos por caja Cada uno Venga, va, hecho Bueno, ha salido victorioso ¿No, Virus? Joder, tío Ha salido bien Ha salido bien Ha sido buen deal Y chicos y chicas Si queréis más batallas de caja Recordad Pétale el botón de like Decidlo en los comentarios Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao Chau 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 ¡Gracias!